hoy se enfrenta don bosco y san sebastián don bosco san sebastián san sebastián don bosco esperamos nosotros que todo salga tal y como desea la fanaticada y los organizadores del evento a favor de que salvemos la actividad deportiva y que todos salgamos a celebrar también arreglemos esas butacas para el próximo año que los patrocinadores del evento salgan satisfechos que quienes lo siguen por televisión se sientan bien que todos y todas estemos orgullosos de el baloncesto superior de la provincia española enhorabuena felicidades y que gane el mejor rafael antigua tirado al medio